Decía el oficier en una de sus citas célebres que la cultura es un bien personal, únicamente nos llega por el camino del cultivo propio. En una fecha tan cercana y tan entrañable para todos los andaluces, tengo el honor de darle apertura a este acto, como es la sexta gala municipal para la juventud, la cultura y el deporte en la Villa de Rota. Una cita embarcada en el contexto cultural que complementa de una manera entrañable la trayectoria que vienen llevando a cabo entidades o personas de manera individual que con su quehacer diario son acreedores a esta cita que hoy nos ocupa. La cultura forma un importante nexo de unión entre la población y el ser humano, da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es por ello que en este marco incomparable tendremos la oportunidad de homenajear a siete exponentes de la cultura en sus diversas facetas que aportan con su trabajo lo bueno que de ellos se obtiene. Queremos que nuestra gala siga siendo un referente para las personas que desde los distintos ámbitos de la cultura municipal, a través de entidades o a título individual, hacen viva la presencia de la cultura en diferentes momentos de la vida del municipio. Este importante evento reconoce el trabajo de los profesionales de la Villa y en el que se galardona a los mismos en sus diversas facetas. doña Laura Niño Bernal, doña Olga Prados Vilar, Peña Rociera Roteña, don Antonio José Caballero Molina, banda de cornetas y tambores de la Asociación Musical Ruiz Mateos, don Prudente Arjona Lobato y don José García Serrano serán nuestros homenajeados en esta tarde designada para el evento. Señora alcaldesa, compañeros de corporación, autoridades, homenajeados, a todos los asistentes a esta gala, buenas noches. Ayer justamente se cumplieron dos años que recogí el testigo de mi compañera Ana Luna en la Delegación de Cultura y fue la cuarta gala de la Fundación de Juventud, Cultura y Deporte del año 2012 mi primera gran misión al frente de esta delegación. Reconocer la aportación y dedicación de algunos roteños que han venido y siguen contribuyendo en el día a día de la vida cultural de nuestro pueblo. Durante estos dos años, tal vez algunos podrían pensar, como decía la canción de Golpes Bajos, que son malos tiempos para la lírica o para la cultura en general. Ni mucho menos, son tiempos de utilizar más que nunca la imaginación y contar con la colaboración de los que hacen y crean cultura. Ellos, junto con la inestimable dedicación y trabajo de mi compañera y técnico de cultura, Juana Reyes, son los que me han ayudado y me han hecho fácil acercar la cultura a todos los roteños y visitantes. Un millón de gracias a los pintores, escultores, fotógrafos, músicos, cantantes, bailadores, actores, escritores, poetas, grupos musicales, bandas, corales, asociaciones, peñas y hermandades por su contribución y estrecha colaboración con todo el equipo que compone esta delegación. Todos somos conscientes que los tiempos actuales están marcados por las dificultades económicas que están pasando muchas familias y gran parte del esfuerzo del ayuntamiento debe ir en favor de estas personas. Y en esa línea estamos trabajando. Un claro ejemplo de ello son iniciativas como los distintos planes de empleo locales, el proyecto Cocina Solidaria, las nuevas ayudas al transporte escolar o el aumento de las cantidades destinadas para las ayudas de alquiler o de emergencia social, entre otros. Desde la Delegación de Cultura también hemos abierto esta línea de cooperación y ayuda, facilitando a las asociaciones y entidades locales los medios y espacios culturales a nuestro alcance para recaudar fondos que permitan llevar a cargo la importante labor que hacen en nuestra localidad. Durante estos meses, muchas de las actividades y espectáculos que hemos podido disfrutar en este auditorio han tenido un carácter solidario a favor de asociaciones y entidades como Cáritas, Cruz Roja, Saber que se puede, Discapacitados, Bicocas, etc. Contribuyendo así la cultura a combatir las desigualdades y carencias de nuestro pueblo. Hoy quisiera romper una lanza en favor de la cultura como un bien necesario, destacando su importancia como componente indispensable en el desarrollo del ser humano y de la sociedad. Destacando su relevancia como sector productivo que genera riqueza económica y humana. Antiguamente, la cultura era utilizada para hacer referencia a una actividad ligada al ocio y al tiempo libre. Pero las personas necesitan de otro tipo de alicientes en su vida y es aquí donde juega un papel importante. Por eso, invito a todos a participar de ella, bien sea haciéndola, creándola o disfrutando de este patrimonio que nos hace experimentar sensaciones y ayuda a formarnos y enriquecernos como personas. En Rota podemos sentirnos orgullosos de la gran oferta, riqueza y variedad que poseemos en este ámbito. Y hoy es ese día, mediante esta gala donde toca reconocer la contribución y trayectoria de alguna de esas personas y colectivos que vienen apostando y participando de la cultura en nuestro pueblo. Doña Laura María Niño Bernal, conocida como Laura Pirri, bailadora y profesora de flamenco. Doña Olga Prado Vilar, escritora y periodista, compañera y fundadora junto conmigo de la desaparecida Asociación y Revista Amalgama. Peña Rociera Roteña, entidad cultural que viene realizando el concurso de Saeta y que este año celebrará su edición número 33. Don Antonio José, caballero Molina, cantante, compositor, músico y carnavalero. Banda de cosneta y tambores de la Asociación Musical Ruiz Mateo, una banda que viene creando afición por la música a los más jóvenes y que actualmente cuenta con más de 120 componentes. Don Prudente Arjona Lovato, persona polifacética que ha sabido crear una combinación perfecta entre sus pinturas y la solidaridad con las asociaciones roteñas. Don José García Serrano, locutor de radio que durante muchos años ha estado informando sobre todo lo que acontece en nuestro pueblo tanto en el ámbito de la cultura como el deporte o toda aquella noticia que ha surgido en nuestro pueblo. No quisiera extenderme más la gala debe de continuar con sus verdaderos protagonistas. Mi enhorabuena a las personas y entidades que reciben su merecido homenaje y gracias a todos por acompañarnos. A continuación tiene la palabra doña Laura Niño Bernal. Bernal. Bueno, ante todo buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer de todo corazón a quienes han hecho posible que esta noche yo esté aquí recibiendo este premio. En segundo lugar a mis padres, familia, amigos y a mis niñas por su apoyo y confianza en mí. ¿Cómo no? Destacar a mi buen amigo y profesor Anselmo de Jerez que como ya sabéis pues fue mi primer profesor de flamenco y a la cual pues almiro mucho y agradezco que haya venido desde Jerez pues hasta aquí conmigo. También quiero destacar a mis niñas que están ahí arriba que las quiero mucho, 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 mucho. Y también pues me alegra mucho que me acompañen siempre felicitar también a mis compañeros que hoy se sientan en este escenario por sus logros obtenidos. Y por último dar las gracias al Ayuntamiento de Rota y a mi pueblo porque sin su apoyo y confianza en mi trabajo jamás podría crecer como lo estoy haciendo. Muchas gracias a todos y enhorabuena a los galardonados. Gracias. 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 Miguel, primero mi compañero por el vídeo tan bonito que ha hecho. Hay que ver cómo se estropea un algo el paso de los años, desde luego. en fin. Señor alcaldesa, señor delegado de cultura, miembros de la corporación y autoridades, amigas y amigos todos y sobre todo compañeros galardonados. Quiero felicitarlos en primer lugar porque es un honor para mí estar hoy compartiendo el escenario con ellos. Desde luego el nivel está muy alto para estar aquí. tengo que confesar que cuando el delegado de cultura me llamó para comunicarme que se me había concedido este galardón pues la verdad que no me lo creía. De hecho, le dije que pensaba que me venía grande. La verdad que suelo pensar siempre que estas cosas no me las merezco. La verdad. Pero bueno, siempre es un orgullo que reconozcan tu trabajo y tus logros porque para mí es un acicate para seguir adelante aprendiendo y ganándome el reconocimiento que recibo hoy pues cada día. Solo tengo palabras de agradecimiento a la Fundación Jucude por haberme concedido este premio. A mis compañeros de los medios de comunicación porque ellos con ellos aprendo cada día y me acompañan. A mi pareja Emiliano por el apoyo incondicional que me aguanta un montón. A mis amigos y amigas que están aquí algunos de ellos sobre todo los más importantes gracias por ser mi segunda familia y por darme apoyo. a mi familia política a mis suegros a mis cuñados a mis sobrinos los que están de camino también gracias por enriquecer mi vida y bueno a mis padres y hermanos que hoy no están aquí hoy no están aquí acompañándome. no están aquí porque porque mi familia está viviendo ahora en Estados Unidos pero bueno como hay internet ahora pues me verán les mando un saludito hola hola os quiero mucho y os echo de menos y bueno gracias a mi padre y a mi madre y a mis profesores que supieron ver en mí la capacidad de escribir me animaron a explorarla y a expresarme con ella y con su aliento y apoyo consiguieron que hoy escribir noticias en este caso sea mi profesión aunque mi madre no pierde la esperanza de que escriba una novela y le saque de pobres a todos y no nada más gracias por haberme escuchado y muy buenas noches a todos vamos a ver cómo sale esto señor alcaldesa de la vida de Rota buenas noches señor delegado de Cultura señoras y señores compañeros galardonados quisiera en primer lugar dar las gracias a las personas que tomaron la decisión de elegir y nominar a la asociación que he pedido Peña Rociera Doteña con el premio a la asociación de la cultura es un honor para mí recibir este premio después de más de tres décadas de trabajo y esfuerzo generando actividades múltiples y con ello servir de difusión de nuestro pueblo fuera de nuestra provincia mi más sincero agradecimiento también también a todas las empresas comerciantes entidades y particulares que gracias a su colaboración ha hecho posible que año tras año se haya podido celebrar el concurso de saeta y otras muchas actividades esta distensión que hoy recibo lo hago en nombre de en nombre y representación de todos los presidentes y sus juntas directivas que ha tenido nuestra asociación desde el año 1977 y que a lo largo del tiempo con su trabajo esfuerzo y dedicación han hecho posible que año tras año la peña rociera haya organizado estos eventos culturales muchas gracias y enhorabuena a todos los galardonados tiene la palabra don Antonio José caballero Molina buenas noches quisiera en este momento expresar con palabras a los que siento dentro del corazón tengo claro en primer lugar que quiero dar las gracias a quienes pensaron en mí para otorgarme este premio a pesar de mi juventud y corta experiencia en la vida me siento muy feliz con las cosas que me han ocurrido especialmente estos últimos años y decir que los sueños se cumplen y también se hacen realidad muchas veces por supuesto gracias a mis padres ya que les debo todo no solo me dieron la vida ellos lucharon por mí y me dieron lo más importante mi educación a mi hermana Eva mi hermano Samuel mi compañera Erika por cuidarme cada día y enseñarme lo más importante a saber amar por supuesto a Antonio Ramos que si no fuera sido por él tampoco hubiera ocurrido nada de esto y a mis amigos por ser el pirar de mi sonrisa y como nosotros decimos a jolar sea por muchos años por supuesto felicitar aquí a mis compañeros homenejeados por sus diferentes labores y pasiones también reconocidas y como no al excelentísimo ayuntamiento de Rota y a la organización de esta gala única en Andalucía gracias y un beso de parte de un loco que ama la música y ama su pueblo de Rota muchas gracias buenas noches señoras y señores en primer lugar me gustaría dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento de Rota por otorgarnos este premio reconociendo así el gran esfuerzo que nuestra agrupación está realizando en estos últimos años como habrán oído anteriormente en el currículum de la banda todos son halagos y grandes objetivos conseguidos durante la historia de esta formación lo que no se refleja en el mismo es que en estos últimos años tras el cierre de la fundación alcaldezo y los Ruiz Mateos hemos sufrido mucho percance que hemos tenido que solventar de la mejor manera posible tras quedarnos sin local de ensayo el ayuntamiento nos ofreció su ayuda cediéndonos la sala alternativa para así tener un lugar cerrado para las noches de lluvia y frío esta no es la única dificultad con la que nos hemos encontrado además hay que unirle la falta de ayuda económica que tenemos en la actualidad por todo ello me gustaría dedicar este premio a todos los componentes de mi banda ya que sin el apoyo y dedicación de todos ellos a día de hoy habríamos desaparecido como ocurrió con la banda de música de la fundación alcaldezo y los Ruiz Mateos como la mayoría de ustedes sabrán las bandas de música suelen estar respaldadas por hermandades o ayuntamientos o entidades en nuestro caso la fundación se hacía cargo de todos los gastos de instrumentos y uniformidad de los componentes al no tener este apoyo hemos tenido que autofinanciarnos con la mayor parte del dinero que conseguimos de las actuaciones que realizamos ya que esta es nuestra única fuente de ingresos dinero que antes se utilizaba en su totalidad para repartir entre los componentes de la misma tras la finalización de cada semana santa que es lo que suelen hacer todas las bandas aún no teniendo ese dinero para repartir entre los componentes ellos en vez de abandonar esta formación y unirse a otras que les ofrecían más cantidad del que aquí se podía dar han continuado en la banda demostrando así su fidelidad a la misma de ahí mi agradecimiento personal hacia todos ellos cuando en 2005 asumí la dirección de la banda solo éramos 38 componentes esta es mi trigésima semana santa en la calle y para mí es un orgullo poder decir que en la actualidad somos 119 componentes de los cuales 107 de ellos podrán actuar en esta próxima semana santa del 2014 para finalizar no quiero olvidarme de nuestras familias las cuales nos permiten abandonarles día a día para poder irnos a ensayar y así seguir disfrutando de esta nuestra afición muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los galardonados señora alcaldesa y corporación municipal queridos familiares y amigos estimados compañeros y compañeras galardonados a quienes felicito sinceramente señor presentado del acto señores monte y liaños magníficos realizadores de estos vídeos proyectados amigos todos muy buenas noches no puedo comenzar sin agradecer públicamente al consejo rector de la fundación municipal para la juventud la cultura y el deporte el que a propuesta del equipo de gobierno haya tenido a bien concederme el premio municipal a las artes plásticas 2013 sobre todo valorando el inmenso caudal de auténticos artistas locales en las más variadas modalidades con los que cuenta a Dios gracias nuestra querida villa roteña de la que he dicho siempre rota es tierra de artistas como podréis comprender este premio me llena de satisfacción y orgullo y supone para mí un acicate para continuar en la misma línea de trabajo emprendida hace bastantes años en el mundo del arte el mundo del arte en letras minúsculas como humilde y mero aficionado que me considero frente a lo que es el mundo del arte en letras mayúsculas no obstante os puedo asegurar que la constancia el amor y la pasión que pongo en mi quehacer diario está lleno de ilusión y estímulo como el que más el resultado puede ser otra cosa bien distinta como simple y modesto aprendiz de las artes plásticas que soy agradezco de corazón aún estando lejos de aquí a doña Carmen Montparley y a doña Antone Nieto mis profesoras que desde un principio me alentaron a iniciarme en la pintura así como a mis amigos artistas consolidados Manolo Tosar Pepe Basto Miguel Ángel de la Custodia Javi Nava y Juan Caballero por aportarme con toda honestidad sencillez y voluntad su profesionalidad y buenos consejos pictóricos como asimismo el maestro imaginero roteño Miguel Ángel Caballero y al licenciado en arte Julio Malvido en las disciplinas de modelado y escultura quiero dedicar este entrañable premio y todo lo que significa para mí a Leonor mi mujer quien me ayuda me estimula y también me soporta gracias a mis hijos David Víctor Gabriel y Oscar así como a sus respectivas esposas Char y Isma y Denia y a quienes en el otoño de nuestras vidas significan una nueva y refulgente primavera tanto para Leonor como para mí como son nuestros queridos nietos Martina Arianna Rodrigo y Marta de igual manera le dedico este galardón a mi padre allá donde esté el artista polifacético autodidacta más grande que he conocido y al mismo tiempo a mis hermanas y hermanos que en su conjunto son un verdadero elenco de artistas dignos de admirar a donde destaca mi hermano David que por ahí anda chapista de profesión a punto de jubilarse que en otros tiempos fue capaz de recorrer medio mundo desde Cuba a París de entre otros muchos países en el mundo de la farándula en la compañía importante compañía de teatro como es y sigue siendo fue y sigue siendo la cuadra de Sevilla cuyo director era y ahora es la hija Salvador Távora y que además de atreverse a atravesar la bahía ha nado en multitud de ocasiones es un escultor autodidacta que ya nos ha asombrado con sus trabajos y que en breve veremos una nueva obra que quedará de igual manera expuesta de forma altruista como todo lo que hacemos nosotros para el disfrute de todos los roteños también dedico este galardón a mis primos algunos los tenemos por aquí que son para nosotros como hermanos y al resto de la familia a la que les debo su constante apoyo y colaboración en mis diferentes iniciativas y como no podía hacer de otra manera ofrezco con toda mi alma y amor sincero este valioso reconocimiento a tres personas a las que he querido mucho y que continuó queriendo en las distancias y que aunque físicamente nos encuentren esta noche con nosotros si estoy seguro que están latentes en los corazones de todas aquellas personas que la conocieron una se llama Rosa mi sufrida madre madre de ocho hijos la siguiente Manolia el ser más especial que he tenido la dicha de conocer y también madre de mis hijos y la otra la otra persona Montano mi querido hermano al que Dios se lo llevó demasiado pronto de una capacidad y talento asombroso una inventiva para lo imaginable y con una incalculable generosidad que lo ponía todo al servicio de los demás como la persona más humana del mundo y por eso le he sentido siempre como el mejor de los nacidos va por todos ellos muchísimas gracias por venir aquí muchas gracias la verdad es que estos momentos realmente antes de nada quiero agradecer a la señora alcaldesa a la corporación municipal y por supuesto a todos los amigos compañeros y personas que nos acompañan esta noche de verdad cuando uno está acostumbrado a realizar labores informativas en la otra parte del micrófono y la verdad que encontrarse en este momento aquí cambia mucho lo comentaba anteriormente con Juan yo normalmente estoy acostumbrado a hacer entrevistas pero a contar esto y delante de tanta gente la verdad es que estoy muy emocionado agradecer realmente a la fundación este premio que realmente os tengo que decir que me siento afortunado esta noche porque es una noche para mí muy especial hoy hace 18 años 4 meses hoy día 21 18 años y 4 meses que me casé con mi mujer con Esperanza y de aquí yo quiero agradecer porque los que tenemos la suerte y el privilegio de trabajar en algo que nos apasiona muchas veces nos hace quitar tiempo de la familia yo recuerdo ir con mi mujer en Vespa llamarme en una alerta para una cobertura informativa y dejar a mi mujer con la Vespa en la fuente de Vicente del Mar y me digo que me voy a cubrir un incendio bueno eso lo he vivido con mi mujer y dejarme la pobre allí y decir bueno ahora vengo a recogerte quiero decir esto que quiero agradecer tanto a ella porque tanto tiempo que se le dedica precisamente a la familia y este premio permítanme que se lo quiero dedicar a ella desde aquí quiero agradecer también a todos mis compañeros que hoy me están acompañando a mi tertuliana a mi compañero Leonardo Galán Sandra por supuesto también Isma y a una persona que ha estado siempre conmigo en todo momento a mis amigos y también a mi director provincial Eduardo García del Mozo que más que un jefe ha demostrado ser un amigo Eduardo gracias de verdad y gracias a todos ustedes de verdad porque bueno seguiré con este reconocimiento que la verdad nunca pensé que podía llegar haciendo promoción de la vía de derrota e intentar lanzar a todos los rincones del mundo la mejor imagen de derrota muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad un placer para mí gracias muy buenas noches a todos muchísimas felicidades a todos los galardonados es para mí como alcaldesa de rota celebrar esta sexta gala de la fundación municipal para la juventud la cultura y el deporte en este caso dedicada a la cultura a la cultura hecha por nuestra gente y para nuestra gente es un motivo de orgullo porque demuestra que somos un pueblo vivo creativo y participativo desde el equipo de gobierno que formamos Roteños Unidos y el Partido Popular creemos que fortalecer la cultura es construir ciudad pensamos que la cultura puede ser un motor del desarrollo económico y social y no un lujo del que se pueda prescindir la cultura transforma e identifica a una sociedad y nos permite acercarnos a nosotros mismos para reconocernos y saber cuál es nuestro origen y quiénes somos pero las administraciones públicas el ayuntamiento en este caso no podría hacer nada por la cultura si no contásemos con personas como vosotros sus verdaderos hacedores y transmisores como decía yo me siento muy orgullosa de mi pueblo porque verdaderamente somos un pueblo rico desde el punto de vista cultural junto a las grandes figuras que todos conocemos con las que contamos en nuestro pueblo disponemos de un gran número de personas dedicadas a diario al desarrollo de todo tipo de disciplina artística a las que se entregan y en las que ponen todo su amor y esfuerzo desde las letras a la pintura la fotografía la escultura la danza la música el cine personas que sentís la necesidad de expresaros a través de las diferentes artes y que por tanto tenéis algo que decir tenéis ganas de crear y valores que aportar tan importante en estos momentos como la imaginación la creatividad la belleza la fantasía que os esforzáis incluso por enseñar a los demás desarrollando una importante labor educativa en muchos casos Manuel Chávez Nogales el escritor sevillano de principios del siglo XX recogía en su biografía en la biografía que escribió del torero Belmonte una interesante cita que me gustaría compartir con todos vosotros y que dice no se fracasa por falta de dinero sino de fantasía la imaginación es una buena herramienta para continuar para reinventarse o para seguir y resurgir de tu ceniza ese poder creador es el que vosotros tenéis y es el que ponéis al servicio de los demás contribuyendo a mejorar la calidad de vida de otras personas podemos decir que vosotros mejoráis nuestras vidas día a día Olga y José con su dedicación incansable al mundo del periodismo y de las letras a ese deseo de transmitirnos la información a través de la letra de las letras y de la voz para ayudarnos a entender un poco mejor la realidad que nos rodea el mundo está lleno de pequeñas alegrías el arte consiste en saber distinguirlas estas palabras de un poeta me sirven para ilustrar lo que Laura Antonio la banda de cornetas y tambores Prudente y la peña rociera hacen con su labor Prudente Arjona que ha recibido el premio a las artes plásticas y que por sí y que si por algo se caracteriza es por ser una persona un artista polifacético enamorado de su pueblo y dispuesto siempre a ayudar a participar poniendo su obra al servicio de los demás de quienes lo necesitan sin duda el talento es un bien escaso y Laura premio a la danza no solo lo tiene sino que lo comparte y lo enseña lo lleva dentro y fuera de nuestras fronteras y además se preocupa de formar a quienes también sienten esa vocación por un baile que no se baila solo con los pies ni con las manos sino con la cabeza y sobre todo con el corazón un corazón que tampoco le falta a nuestro premio a la música individual Antoñito que seguro que no ha olvidado su paso por la banda no la olvida una de las culpables de que en él de que en él surgiera el amor por ese arte que ahora ha tenido la valentía de convertir en el centro de su vida y aunque es un niño y se ha hecho con un nombre dentro del mundo de la música cuenta ya con una dilatada carrera discográfica y estoy convencida de que no ha hecho más que empezar y de la banda de cornetas y tambores de la asociación musical Ruiz Mateo premio a la música colectiva no hay que decir nada porque le preceden sus más de 30 años de historia que la han convertido en un referente y la han situado entre las mejores de toda Andalucía transmitiendo con personas como Ebelio como Luna como Corbeto en este caso Ebelio es su director ahora el amor por la música a varias generaciones de jóvenes en Rota la inquietud por la música el deseo de formación en esta materia está presente en muchas familias que han encontrado en esta banda y en su director todo el apoyo y toda la confianza una banda que además ha demostrado que las dificultades no pueden apagar ese amor por la música un amor que también han cosechado desde la Peña Rociera Roteña premio a la asociación o agrupación cultural que durante años ha trabajado por preservar y promover la cultura y sobre todo la saeta conservar nuestro patrimonio cultural y organizar actividades como las jornadas culturales rocieras y otras muchísimas cosas más he tenido la oportunidad de hacer entrega a José García el premio oficial a la comunicación y para mí ha sido todo un honor porque él sabe de mi aprecio personal y del aprecio el aprecio que tiene de todo el equipo de gobierno y de toda la corporación no solo en lo profesional sino como persona y del afecto que todos te tenemos de todo tu pueblo y que aunque por las circunstancias empresariales y económicas por qué no decirlo ahora desarrollas tu trabajo en la vecina ciudad de Jerez lo cierto es que afortunadamente seguimos disfrutando de tu inconfundible voz y seguimos contando contigo cada vez que la actualidad de Rota lo necesita porque verdaderamente eres una persona comprometida y enamorada de tu pueblo y además vives entregado a la radio por último a todos mi felicitación y mi más sincera enhorabuena desde el equipo de gobierno os aseguro que seguiremos apostando a través de la Fundación Municipal para la Juventud la Cultura y el Deporte por apoyar e incentivar a todas aquellas personas o entidades que trabajan por nuestra cultura y que contribuyen al engrandecimiento de nuestro pueblo muchas gracias y buenas noches aplausos